Saludos mundo, somos Anonymous. Como un colectivo comprometido ante el pueblo de Guatemala, ante nuestros ideales y ante nuestra responsabilidad por ser la voz del pueblo, Anonymous tomará las calles este sábado 25 de abril junto a todos vosotros, dejando en claro que no representamos ningún partido político, mucho menos apoyamos a ninguno, somos parte del pueblo y luchamos por nuestros derechos y por una libertad de expresión sin ataduras, por estas razones convocamos a salir a las calles y apoyar la marcha de la dignidad, nuestro punto de encuentro será en la parroquia El Calvario a la una de la tarde. Pueblo de Guatemala, Anonymous te invicta a que participes masivamente este sábado 25 de abril, en las marchas por la dignidad del pueblo de Guatemala, en contra de la desmesurada corrupción en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti y exigir su renuncia. Guatemalteco, involúcrate y defiende a Guatemala, no te resignes a solo ver como destruyen tu patria, no permitas que unos cuantos te arrebaten tu futuro, es hora de decir basta. Es hora de que tomes tus propias decisiones y no dejes que otros decidan por ti, es hora de tomar la decisión de luchar por lo que quieres. Participa, conviértete en arquitecto de tu futuro, permite que tu voz se escuche y que tu opinión cuente. Guatemalteca, Guatemalteco, reflexiona sobre lo que esperas de una nación que cada día es menos propicia para la vida, es hora de pensar en lo que estamos haciendo para cambiar nuestro presente y el futuro de las generaciones venideras, es hora de reflexionar y de ver con atención lo que sucede a nuestro alrededor. No podemos solo ignorar como a plena luz del día los que hoy gobiernan el país nos roban impunemente, algo que en definitiva afecta, directa o indirectamente, a corto o largo plazo la vida de todos, es hora de ser consecuentes y responsables como ciudadanos de esta gran nación que cada día se empequeñece y empobrece, esta hermosa tierra que hoy por hoy es tierra arrasada por causa de la depredación de la corrupción y el saqueo desmedido, producto de la vorágine de gobernantes y servidores públicos que han hecho del estado un nido de ratas y rapaces insaciables. Exhortamos a todas y todos los guatemaltecos a que se manifiesten en todos los rincones del país, que el mundo escuche que en Guatemala hay un pueblo digno que no tolera a los corruptos y saqueadores de su patrimonio, que no estamos dormidos y que podemos imponer la voluntad de las grandes mayorías sobre el despotismo de unos cuantos traidores a la patria. Anonymous hace un llamado a todas las organizaciones cívicas y sindicales de trabajadores del estado y empresas privadas, organizaciones de los pueblos originarios, organizaciones campesinas y estudiantiles de todos los niveles, a que se unan y cumplan con su deber cívico de promover la organización del pueblo para ejercer el derecho a la libre manifestación y organización, en pro de la defensa de la patria y su patrimonio de las manos de los que hoy descaradamente la están saqueando y vendiendo a las transnacionales. Unidos somos millones. Unidos prevaleceremos. No callen, no tengan miedo, juntos somos imparables, exijamos nuestros derechos. El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. Somos Guatemala. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos. Gobierno corrupto de Guatemala el pueblo está cansado y vamos por ustedes. Ya no nos esperen porque ya estamos aquí. Gracias. Gracias. No olvidamos. Gracias.